Hola que tal amigos de Bogotá la carta punto com, yo soy Daniel y hoy estoy aquí en la Comicon en Corferias, recuerden que desde este viernes 8 de junio hasta el lunes festivo hasta el 11, la entrada es por la avenida Esperanza, un montón de cosas en estos pabellones, no se lo pueden perder y recuerden que toda la información de esta feria y todo lo que pasa en Bogotá, está aquí en bogotalacarta.com Algunas recomendaciones que no se nos pueden pasar por alto para visitar la feria este fin de semana, Comicon Colombia, es por ejemplo, uno, no traer muchas cosas, dos, andar con una bolsita reutilizable como yo, con una frutica, algo de tomar, mucha paciencia y muchas ganas de conocer, porque en los stands no se imaginan todas las sorpresas que van a encontrar. Comicon Colombia, además de animes y por supuesto comics, vamos a encontrar un stand gigante de videojuegos, de consolas, está Nintendo Switch por aquí al ladito, está también PlayStation con el FIFA a tope, FIFA que por esta semanita ya sacó su nueva portada del FIFA 19 con Ronaldo nuevamente encabezando este juego, entonces hay consolas free to play para que la gente venga con los niños, juegue gratis, pero además de esto durante todo el fin de semana van a hacer torneos, entonces que más se puede pedir, esto es para toda la familia. Cha 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 Y aquí en Comic Con Colombia como es un evento para toda la familia está el stand de Cartoon Network para los niños, para los jóvenes y los amantes a los videojuegos, hay un montón de consolas y para los coleccionistas está el stand de Two Week, muñecos pop y todos los coleccionables que ustedes puedan imaginar. Aquí encuentras vasos, gorras, camisetas, muñecos y ediciones especiales. Y para los fanáticos de Bruce Wayne Chachachacham ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en la Comic Con Colombia, ahora en Grafan Comics, un local especializado en solo Marvel, a la gente, a los aficionados de Marvel, este es el cielo, yo creo, así que échenle un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!